Alex y seis de sus amantes vampiresas formaron parte de un misterioso conjuro, siendo vinculados cada uno de ellos a siete copas negras de ritual durante la época del renacimiento en España por un sabio nigromante. Siglo XXI. Los vampiros despertarán desorientados tras hallarse algunas de esas copas en un yacimiento arqueológico. Intriga y escenas de alto contenido sexual. Sin censuras. Erotismo en estado salvaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.